Se va, se va la vida y también, y también se ve el amor Todos tenemos problemas, que dañan al corazón Siempre hay un ser que te ayuda a vivir, y que te entrega su amor Deja de lado las penas, y ven conmigo a bailar Aunque no quieras la vida se va, ven a gozar que se va Se va, se va, se va, se va la vida y a cada minuto la debes gozar Se va, se va, se va, se va No pierdas tiempo, que este es el momento para disfrutar Música Todos tenemos problemas, que dañan al corazón Siempre hay un ser que te ayuda a vivir, y que te entrega su amor Deja de lado las penas, y ven conmigo a bailar Aunque no quieras la vida se va, ven a gozar que se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va la vida y a cada minuto la debes gozar Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va No pierdas tiempo, que este es el momento para disfrutar Música 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 Música